Ay Dios mío, hoy, no, ya empecé el día, empecé el día, bueno, empezó ayer, pero no, no tiene nada creo con Turquía ni nada, sino que quería tomar un café y estaba repleto acá el café, el lugar de café, entonces... Bueno, entonces digo, bueno, me voy a otro lado, entonces fui a otro lugar, la música, todo lo que he dado, fui a otro lugar, todo el mundo fumando, otro lugar, no tenían café expreso y lo único que quiero ahora es tomar café expreso, entonces digo, bueno, voy a volver de nuevo a este lugar, dije, bueno, pasé por otro que estaba muy bueno, estaba bueno el aire acondicionado, me sirven el café, les juro que así vomito, nazco, nazco, parece que veneno tomé, era horrible el lugar, no tenía luz, o sea, me tuve que ir, así que volví acá, ni siquiera estoy pidiéndome ningún café porque está lleno de gente pidiendo, así que me estoy tomando mi jugo de zanahoria. Para que vean más o menos hasta dónde llegar las fuerzas del mal, ¿no? ¿Se acuerdan que elegía el arquitecto ese, no? Que falsificó la firma de un tipo que es contratista, entonces nosotros hablamos con el contratista porque no sabíamos que había falsificado la firma, pensamos que el contratista era el que estaba, el que tenía la licencia que él iba a trabajar, que el arquitecto iba a trabajar, entonces le dijimos, mira, nosotros vamos a tener que hacer un juicio a vos, porque José no está haciendo las cosas, entonces, ¿sabes qué dice? Nos amenazó de hacer un juicio él a nosotros, dice, a mí me hace el juicio el tipo, ¿de qué? ¿de qué me hace el juicio? Es tan aburrido y tan pesado esto, este mundo acá es tan aburrido y tan pesado, la verdad, y todo lo que es hablar con otro ser humano es como, wow, así, ¿viste? Como, uh, drama, 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 drama. Hay que tomárselo, hay que tomárselo, hay que tomarse todo, hay que llegar a un entendimiento de tomarse todo como que, así como, whatever, así, whatever, que no te importe nada, la verdad. Entonces, el problema mío, ay, cómo me pico eso, el problema mío, ¿saben cuál es? Que yo siento al otro, entonces, vamos a poner que yo le hago un juicio a alguien, lo que siente esa persona, que yo le estoy haciendo el juicio, yo lo siento, entonces, casi, casi estoy viviendo lo mismo que esa persona, aparte de que encima esa persona me hizo algo para que yo le esté haciendo un juicio, ¿se imaginan, no? Me dejo mirando un poquito acá. Me puse unas botas en el ojo porque me pican. Nunca había estado en esta época acá en Turquía y está muy, pero muy lindo. Muy, muy lindo, el clima está perfecto. La parte de ayer fue muy chistosa porque no conseguí ningún gimnasio que me quisieran aceptar porque están llenos los gimnasios. Le dije, hay que hacer un gimnasio acá. En Turquía, ya sé que le voy a decir, uy, esto no se lo dije, espérenme. Yo pienso que en Turquía hacer un gimnasio sería una maravilla. Entonces estoy pensando porque parece que si compras el membership en un website, lo compras en el website, entonces ahí podés llegar a ir al gimnasio, que me dijeron que no me pueden aceptar porque están llenos. O sea, no entiendo. El que me encanta a mí, el que me fascina, no, 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 sale carísimo y está lleno. Más que venía por un gimnasio acá. Más que venía por un gimnasio acá. No, le acabo de decir a mi personal trainer. Le digo, ¿sabés qué? Acá es un gimnasio, es una pegada porque están llenos. Me tomé un litro de jugo de zanahoria. Me voy a tomar todos los días, como les dije, un litro de zanahoria. Lo único que lamento es no poder ir a los saunas. Aunque vi otro gimnasio ayer también que estaba bastante lejos, que estaba muy lindo, que también salía carísimo. Porque también tenía sauna, que te podías bañar y tenía toallas y todo. No estoy muy segura de qué hacer, ¿sabes? No estoy muy segura. No sé si era ese. Miren que allá les mostré Turquía en otra área. Esa área, yo voy también a esa área. Es muy linda esa área, me encanta muchísimo a mí. Porque el departamento que yo alquilé está cerca de ahí. Bueno, cerca no. Bueno, sí cerca. Y esa es una de las zonas mejores de Turquía. Es súper, súper lindo. Súper, súper precioso. Y ahí está el gimnasio. Está en un mall. No sé si meterme en ese gimnasio. No sé si ir a esa. Está repleto allá. Repleto. No sé. Siento que mejor me conviene ir por esa área. A un gimnasio por esa área, no por la área que yo siempre iba. Porque hay otro gimnasio que yo siempre iba. Y también podría ir. Bueno, así que miren, este es el pensamiento que tengo. Mi pensamiento está encontrar ese gimnasio con el que me voy a quedar. Porque en este momento, como les dije, todo lo que tenés que hacer es cuidar tu cuerpo. Porque si no lo cuidás, no va a aguantar. Todos los cambios vibracionales que hay. Toda el estrés que vivimos. O sea, no lo va a aguantar. Las personas están extremadamente deprimidas y angustiadas. Y están mal físicamente. Se sienten mal. Y tenemos que cuidarnos. Y fundamental es hacer ejercicio. Ayer me escribió una chica que tiene mastitis. Que estaba desesperada. Porque esta mastitis a todo el mundo no le da igual. O sea, hay gente que le salen como lastimaduras. Se lastiman porque a mí no me salió nada que ver con eso. Entonces, estaba re preocupada. La tipa estaba re amargada. Y le dije lo que tenía que hacer. Tenés que hacer ayuno. Y dice, estoy dispuesta a hacer cualquier cosa. La semana pasada me quería morir. Te pone de muy mal humor. La mastitis te pone de muy mal humor. Muy mal humor. Entonces, le dije que era ayuno. Se me dijo que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa. Tenía 33 años y tiene diabetes. ¿Sabes la cantidad de gente que tiene diabetes a los 33 años? A los 30 años, a los 20 y pico años, la gente está llena de diabetes. Yo miro todos los países, lo que la gente come. Y todos comen pan. Todo el tiempo pan, empanadas, pizza. Con eso te agarra diabetes. Simplemente. Es así. A mí me encanta. ¿Ustedes se creen que no me encanta? El pan me fascina. Mi comida preferida sería pan con queso. Que es lo peor que hay para el planeta Tierra. Lo peor que para tu cuerpo. Yo, por mí, me pasaría comiendo pan con queso. Así que imagínense. No como nunca pan con queso. Les voy a mostrar. Les traje mis galletitas de... Estas de harina de garbanzo. Ven. Miren. Esta es una galletita de harina de garbanzo. Mmm. 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 Con... Flaxseed. Me voy a ir... A desayunar porque no comí nada prácticamente. No comí nada. Tomé este jugo nada más. Me voy a ir a desayunar al lugar vegano. Me voy a comer una ensalada. Que tiene quesos veganos también. Pero es todo lleno de lechuga, tomate, etc. Y no sé qué más. No sé qué voy a poder comer. No sé. Creo que es hummus que voy a comer. Con estas galletitas que me trajeron. Sí, me está bien. Riquísimo me salieron. No sé. No sé qué más. El domingo. Las voy a hacer. En mi casa. De acá. para que vean lo simple que es hacerlo lo voy a hacer como se me lo voy a hacer en dulce que sería con stevia y con limón y ensalado no voy a comprar limón para hacer mi limonada todas las mañanas, tomar limonada ay Dios mío solo estoy pensando en las escaleras que me tengo que subir con esas cosas, pero me voy a comprar me voy a comprar limones un poquito acá también me voy a comprar limones voy a tomar todos los desaguacos limón debería comer ajo ajo crudo ¿saben qué voy a hacer? ¡ay! ya sé lo que voy a hacer voy a hacer berenjenas al escabeche ¿quieren probarlo? ¿quieren ver cómo lo hago? voy a hacer esas dos cosas lo voy a preparar y ustedes lo pueden ver en video voy a hacer unas berenjenas al escabeche con ajo con perejil con perejil porque con eso podría voy a desayunar sacando los temas 3D para poder nutrir el cuerpo que es todo lo que tienes que hacer vos también o sea, tenés que cuidarte por eso te lo estoy mostrando para tentarte para para tentarte, ¿no? cuídate o sea, cuídate hay que dormir bien yo duermo mal yo no duermo bien la verdad o sea, hace como desde el día que conocí a ese arquitecto basura inmunda no duermo bien la verdad me mandaron a 3 satanes de primera categoría especialmente 2 de monstruos me mandaron 2 monstruos para que me amarguen la existencia para que yo no pueda crecer espiritualmente pero eso no va a pasar eso no va a pasar del otro día yo no sé qué pasó y estaba en el avión y me hago así y veo y sentí que tenía como una hendidura en la cabeza y digo ¿y qué es esto? es como si fuera una hendidura digo, ¿qué es esto? digo, Dios mío ¿qué es esto? se me fue a los 15 minutos se me fue la hendidura de la cabeza yo no me puse un gorro no me puse nada ¿de dónde salió esa hendidura? pensé sabía de locos bueno igual acá estoy mucho más tranquila no sé por qué no tengo la explicación pero la gente no está infeliz acá como están en la Argentina no, infeliz no pero por ejemplo hoy tenían cara de culo unos cuantos por ejemplo hoy hoy el tipo que me hacen los jugos de zanahoria es amoroso el tipo le pedí que me ponga limón y lo puso ese tipo que me hacen los jugos de zanahoria es un amor de persona él estaba con una cara de trasero terrible terrible hoy hoy tienen cara de culo algunos unos cuantos es que yo les digo nos están atacando en serio se los digo nos están haciendo algo electromagnético mandándote vibraciones de pensamientos horribles todo el tiempo para que pienses cosas horribles como esa farsa de esa es pensando en positivo tenés que poder hacerlo y sabes que te van bombardeando tanto que te cuesta pensar en positivo te cuesta o sea vamos a poner yo decía por ejemplo mis frases ¿no? estoy en perfecto estado de salud estoy en perfecto estado de salud mis riñones mi hígado mi estómago todo mi cuerpo está en perfecto estado de salud todo mi cuerpo está en perfecto perfecto estado de salud me siento genial me siento energética me siento maravillosa y si la verdad me siento energética todo el mundo me ve súper energética a mí si me siento energética o sea ayer no saben todo lo que camine yo digo wow o sea con lo poco que dormí y todas las horas de viaje y yo camine 500 millones de horas hasta me fui a hacer las manos tengo mi manicurista acá que es una marroquía que es muy buena es que nació el mismo día que yo así que nació el mismo día que yo así que este positivo vamos a poner vamos a poner frases positivas estoy en perfecto estado de salud mi cuerpo está en perfecto estado de salud mi estómago está en perfecto estado de salud mis intestinos están en perfecto estado de salud evacúo en perfecto estado de salud mi seno está en perfecto estado de salud agradezco a mi seno todas las cosas que me ha dado durante toda mi vida al poder amamantar a mi hija lo que pude disfrutar sexualmente lo bien que me quedaba la ropa etcétera etcétera muchas gracias por todo por todo y decreto que todo mi cuerpo haga todo lo que tiene que hacer para que mi seno esté en perfecto estado de salud ese es el ejemplo que les doy de cómo tienen que decretarlo ¿no? pues voy a decir el edificio de la Argentina se vendió a un precio maravilloso el edificio de la Argentina se vendió a un precio maravilloso el edificio de la Argentina se vendió a un precio maravilloso todos los juicios que tengo salen a mi favor y salen ya todos los juicios que tengo salen rapidísimos a mi favor todos los juicios que tengo salen rapidísimos y a mi favor y todos los juicios salen rapidísimos y a mi favor. Recibo muchísimo dinero a través de esos juicios, recibo un montón de dinero a través de los juicios, recibo un montón de dinero a través de los juicios. Los departamentitos que construí en San Diego quedaron en perfecto estado. Los departamentos que construí en San Diego quedaron en perfecto estado. Están maravillosos y están terminados. Los departamentos que construí en San Diego están maravillosos y quedaron todos completos y maravillosos y alquilados. Después, todas las personas que se me acercan a mi vida son amorosas, íntegras y llenas de luz. Toda la gente que se me acerca a mi vida es amorosa, íntegra y llena de luz. Toda la gente que se me acerca a mi vida es amorosa, íntegra y llena de luz. Toda la gente que se me acerca a mi vida es amorosa, íntegra y llena de luz. ¿Qué más? Bueno, esas son las cosas que más me importan. Y así hay que repetirlo, 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 repetirlo. Entonces, cuando vos sentís que en la vida te empiezan a dar golpes, golpes, vos pensás en lo bueno. Pensás en los golpes que no te dieron. Vamos a comer un pedacito. Todo mi cuerpo está en perfecto, estoy solo. Tengo muchísima energía, estoy en perfecto estado de salud. Tengo muchísima energía. ¿Ustedes repitan esto conmigo? Repítenlo, repítenlo, repítenlo. Vos tenés que ayudar a otras personas a curarse de las cosas que te querés curar. Tenés que ayudar a otras personas también a tener lo que vos querés tener. Se me salió en la cabeza a los Asperger's. No saben qué difícil que es, Dios mío. Ay, qué difícil. Qué difícil que es. Qué difícil que es el Asperger's. No saben lo difícil que es. Todo entienden, todo entienden de otra manera. O sea, y todo lo entienden literal y lo repiten y lo hacen. Exacto así como vos decís, no pueden pensar una cosita más para ponerle, viste, que te... Porque uno tiene que ser creativo en la vida, ¿no? Uno tiene que ser creativo en la vida. No, pero ellos no pueden. Pobrecito, la verdad. O sea, me saca tanto de las casillas. Tengo que trabajar en eso. Para mí que los manejan los demonios, esos, como los tienen raptados, para poder volver loco a todo el mundo. Se te margan muchísimo la vida porque no entienden ni medio, viste. Les cuesta mucho invocar, hacer el gol. Mucho, mucho. Bueno. Que Dios me bendiga, les bendiga a ustedes, que nos bendigan a todos. El mundo debería ser un lugar en donde todos nos estemos ayudando unos a los otros, pero no es, ¿ok? Entonces, no puedo pelear contra eso. Ay, se me cayó. Se me cayó, la botellera la levanto. Deberíamos estar todos juntos, unidos, colaborando unos con los otros, todos. Pero no, yo no veo una persona que me ofrece algo, nadie. Nadie. Todos quieren recibir. Bueno, unos me pagan. Nunca me van a poder pagar lo que les doy porque yo siempre doy de más. Pero aparte de eso, este... El ser humano no quiere dar. No, no quiere dar. No quiere dar. Está en el más precario de los estados. En el más precario de los estados está el ser humano. Es una lástima lamentable. Por eso se están aprovechando todos estos élites de mierda asquerosos hijos de perra. Están aprovechando de eso. Quieren hacer lo más rápido todo. Todo lo que quieren hacer. Este mundo... Ayer me senté en el lugar vegano y siempre hablo con alguien ahí. Se sentó una francesa que tenía dos hijos y se la veía re estresada, pero ella sí quería ser la contenta. Se casó con un turco. Imposible que la francesa esté contenta con el turco porque los turcos son re jodidos. Y empezamos a hablar y qué sé yo. Y ella se nota que es vegana y que está en el despertar espiritual, pero no. No está despierta. Cree que está, pero no está. Se siente y entonces dice que cada uno se despertará a su ritmo. El ritmo que deseen. Sí, claro. Mientras tanto, todos los demás están jodidos por culpa de los que no se despiertan. ¿Eso saben ustedes? Nosotros estamos jodidos por culpa de la masa de las ovejas. Las ovejas son los que nos están jodiendo la vida a todos. La gente sin personalidad. Y eso lo mostró el bicho. Y la pandemia. Ahí se vio. Ahí se vio de qué está hecho la gente. La falta de personalidad. Es impresionante. La falta de personalidad. Ya están inventando tantas cosas que ustedes no se pueden imaginar. O sea, ya te pueden cambiar el cuerpo y dejarte tu cerebro. Ya hay unas cosas que te sacan y te dejan, te ponen un cuerpo nuevo y te dejan tu cabeza. Qué sé yo qué va a hacer este mundo. Obviamente no va a ser nada de lo que nosotros conocimos. Pero yo extraño las emociones. Porque nosotros vinimos acá a amar, a sentir emociones, a sentir los cinco sentidos. En la tierra, ¿no? Y no. Acá no. No, no. Para nada. Bueno, entonces la tipa esta, no sé cómo terminamos hablando de su mamá, que debe tener miedo a la mamá. Porque ella tenía 32. Y se llevaba mal con la mamá. Le dije esto y se lo digo a ustedes. Yo no conozco mujeres de 30 años que quieren a su mamá. Parece que todas las millennials odian a su madre. Habría que analizar bien por qué razón, pero casi todas no las quieren a las mamás. No las quieren. Yo se le dije, mirá, yo te voy a decir una cosa. Le dije. La madre es el ser más importante de tu vida, es la que más te va a querer en tu vida, la que más va a querer tu bien. Y cuando la pierdas, vas a sentir el dolor más grande de tu vida, aunque no te lleves bien con ella. Así que tenés cuidado. Porque un papá no se puede comparar con una mamá. Nunca, jamás de los jamás. O sea, solo que el papá haya ocupado el lugar de mamá. Que lo que pasa mucho con los narcisistas, que le sacan los hijos a la madre. Eso lo hacen muchísimo los narcisistas. Pero, bueno, básicamente, no sé, las millennials odian a sus mamás y nosotros somos las mamás de las millennials. Bueno, no necesariamente mi generación, porque yo la tuve muy joven. No, no es 21 años, pero, o sea, también pueden tener 60 y pico, 70 años, la gente que sea los padres de los millennials. Pero yo creo que estos millennials vienen con odio a la madre. Todos. Así que eso que me pasa a mí con mi hija y que le pasa a ustedes, muchas de ustedes, no tiene nada que ver. No es nada en particular por nosotras. Entonces, hagas lo que hagas, hayas hecho lo que hayas hecho. El resultado es este. Miren, yo amé a mi hija con todo mi corazón infinito. Y todas las personas que yo he amado en mi vida, le he dado todo mi ser. Todo, todo mi ser. Eso no me ha dado ningún resultado. Nada, nada más que, bueno, yo amaba. Y el amar es precioso. O sea, sentir ese amor en el corazón es hermoso. Me encanta. Ahora no estoy así tan, de amando tanto, la verdad. ¿Para qué les voy a mantener? Porque son, nadie aguanta el amor, no lo aguanta. Entonces es que estar ahí como protegiéndote, como que no podés estar entregando mucho amor. Más que protegiéndote, protegiendo al otro de que no tienen vaso para recibir nada. Así que, bueno, lamentablemente ganó el mal para mí. Para mí ganó el mal. Pero no es que quiere decir que Dios no podría cambiar todo esto. Claro que Dios puede cambiar todo esto. Pero el problema es que nosotros nos hicieron con libre albedrío. Y el 90% del libre albedrío, todos eligieron a Satán. Eligieron el mal. La mayoría, el mal. Eligen todo lo que sea alcohol, drogadicción, promiscuidad. O sea, lamentablemente el ser humano necesita aplicar la restricción. La restricción es parte de todo el crecimiento. Vos para ser un ser humano normal, bueno, tenés que saber restringirte. Si no estaríamos matándonos unos a los otros, acostándonos con todo el planeta Tierra. Y lo que está haciendo la gente es vivir. Yo sé lo que están haciendo. No entiendo. Es como que es tan estresante la vida que querés irte a un mundo de fantasía. Y lo que haces es, con una persona, crear un mundo de fantasía. Eso es lo que están haciendo casi todos. ¿Entienden? Los aspis viven en un mundo de fantasía todo el día, ¿saben ustedes eso? Todo el día. Ellos viven en Erulia y realidad. No creo que la gente que me sigue a esta hora. Sé que ya no estamos en el mismo horario, pero bueno. Así que no tengo... Si me quieren hacer alguna pregunta, me comentan. Quizás debería cambiar el horario, no sé. No sé. Ahora tengo tantas cosas que planear, o sea. Tengo que terminar esa construcción. No sé cómo la voy a terminar, pero la tengo que terminar. Va a terminarse. Decreto que va a terminarse. Vender lo de la Argentina. Voy a ir a Dubái. Por un mes. Tengo que organizar lo de Dubái. Tengo que ir a la India. Todo eso tengo que programarlo. Todo el sistema está diseñado para amargar al ser humano. Un montón de estupideces. Ustedes, no sé si se pueden dar cuenta, pero un montón de burocracia para amargarte la vida. Todas estupideces. Es como querer controlar continuamente. Es como no quieren aceptar el libre albedrío del ser humano. Quieren controlarlo. Quieren controlarlo. ¿Cómo hacer para llenar el vaso propio? Con Dios. Con tu conexión con Dios. Con tu conexión con Dios. Es lo único. Tienes que estar con Dios. O sea, vos y la luz. Vos y la luz. Porque es tu alma lo que tiene que nutrirse. Tu alma. Tu alma. Tiene que estar manejando la situación. Tu alma. Pero necesitas que tu cuerpo esté sano. Porque tu cuerpo manifiesta. Miren lo que me pasó hoy. Qué interesante esto que les voy a decir. Resulta que hoy me levanté. Y me di cuenta que ya no tenía más tos. Ahora te digo, Karina. No tenía más tos. No tenía nada. No tenía refri. No tenía tos. Digo, ay, qué bueno. Ya que me fui de Argentina, se me fue eso. Que esa tosecita que tenía como una alergia. A los cinco minutos me agarró tos. Digo, ¿y eso? Y refri. Digo, ¿y esto? ¿Qué pasó acá? Se me fue a los tres segundos. Y yo digo, pero yo dije eso. O lo pensé. Y me apareció. Entonces lo que uno piensa aparece. Hay que estar con cuidado. Yo creo que yo ya estoy con una capacidad de manifestación tan enorme que no puedo pensar nada. Cualquier cosa que piense lo creo. Y estoy pensando cosas negativas, por lo visto. Porque claro, esos demonios inmundos me van creando situaciones horribles. Para que yo esté todo el tiempo preocupada por algo. Ah, pero ya la capté perfecto. Yo tengo que lograr independencia completa. Independencia completa. Necesito un buen gimnasio. Porque eso entrena mi cuerpo. Y eso me permite a mí estar como descargándome. El lugar donde comer. Voy al lugar vegano este que está bien. Es orgánico. Estos jugos de zanahoria. Y eso es con mi cuerpo. Y todo lo demás. Tengo que mandar mucha luz a todos mis abogados. Porque, por ejemplo, mi abogada es re negativa. Yo la quiero mucho, pero es re negativa. Súper negativa. No es positiva para nada. Todo el tiempo está en negativo. Entonces, imagínate que te va a defender alguien negativo. No entiende. No tiene ese nivel de conciencia. Y así están todos. No tienen el nivel de conciencia de que todos te quieren adoctrinar. Todo el día te quieren adoctrinar. A adoctrinar. ¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira? ¿Qué es verdad y qué es mentira? Hola, doctora. Tengo frío romayera. ¿Qué me aconseja para sentir alivio? Una dieta cruda y vegana completa. Para que se te vaya eso. Una dieta cruda y vegana. Ejercicio, dieta cruda y vegana, yoga, jugos, vitaminas, minerales, meditación y no estar en ninguna relación tóxica. Esos dolores pueden ser que los cambios energéticos que algunos nos afectan más que otros. ¿Pero a qué te referís? ¿Qué dolores tenés, por ejemplo? Sí, yo me estoy acordando los dolores que he tenido yo en el cuerpo. O sea, durante estos años. Era impresionante. Yo tenía unos dolores de cabeza mortales. Mortales. Hasta que ya pensó un médico que tenía esclerosis múltiple. Mareos. De todo he tenido. De todo, de todo. Absolutamente de todo. De todo. Y saben que cuando yo viajo, cuando llego a un país, el primer día no voy al baño prácticamente. Empieza, se me desbalancea todo el intestino cuando viajo. Pero ahora está como mucho más balanceado. Está como más balanceado. Pero desbalanceo todo. La energía, el cuerpo, todo. ¿Qué te duele, Karina? Yo quiero... Lo que pasa es que yo digo, bueno, ya viendo lo de Argentina, se acaba la construcción y ya está. No tengo más problemas. Pero eso es mentira. Se cura bien. Termina, ya está casi curado, pero termina todo, todo, todo. Lo de la teta y ya está. Y no, después vienen otras cosas. Es que uno no quiere todo el tiempo estar en otra cosa. Otro problema, otro problema, otro problema. Yo me pasé a pensar, viendo Nighty Day, fíjense, lo que hacen las mujeres para que las amen, para comprarse una relación. Lo que son capaces de hacer. Brazos, cinturas, me va atacando distintas partes. ¿Y quién te dijo que sos fibromialgia? Está así, está todo el mundo. A todo el mundo le duele algo. Y no es la edad, ¿eh? No, no es la edad. Al contrario. La gente más joven está con más dolores. Tenés que hacer una dieta crudivegana. ¿Sos crudivegana? ¿Sos crudivegana, Karina? Ayer vi un gorro que me encantó, precioso, parecido a este, divino estaba y me quedaba enorme. Me lo metí en la cabeza y era como una piscina prácticamente. Miren, chicos, yo les simplifico todo, yo se los simplifico. ¿Qué tenemos que hacer? Tratar de estar calmos para que nuestra mente no crea cosas horribles. Y si no sos crudivegana, ¿comés carne? ¿Vos comés carne? ¿Te diste la Incheck? Decime si te diste la Incheck y si comés carne. Contéstame esas dos preguntas. Ayer me escribió una amiga que teníamos, hace muchos años que no la veo, pero que la conocí en Rosarito hace como 15 años. Y me dice, ¿cómo está su familia? ¿Cómo está su marido? Y yo le digo, no tengo más familia. Ya no tengo más familia. Me dice, ¿cómo que no tenés más familia? No. ¿Y su marido? Me dice, ya me divorcié. ¿Cómo? ¿Y su hija? No, ya no la veo más. Porque su marido no quiere que yo vea a mis nietos, entonces yo no voy a ver a ella tampoco. O sea, yo no voy a ver a mi hija si no puedo ver a mis nietos. Eso es horrible, no lo voy a hacer. Entonces, no lo podía creer, la otra estaba como helada. ¿Qué le pasó? Sí, me cambió completamente la vida. Cuando llegué a la epifany de la 3D, pum, me cambiaron la vida. Me di una sola dosis, carne prácticamente no como porque no me gusta. Prácticamente quiere decir que comes. Prácticamente. Prácticamente es que sí comes. Ustedes tienen que entender lo que es sí y no. Si yo digo, yo prácticamente no como carne, es como carne. No me importa si la comes una vez por mes. Comes. Comes pollo, comes pescado, comes carne, comes huevo, comes queso, comes leche. Todo eso, out para los dolores. Eso lo estudiamos ya con las chicas que tienen mastitis. Todas las que empiezan una dieta se les va el dolor. Yo por eso no llegué a tener los dolores que tienen ellas. Ellas están muertas de dolor. Yo les muestro la foto, se pegan un tiro ustedes. Se mueren. Yo no tengo eso para nada. Si ven las fotos de estas chicas. Todas lastimadas. A mí me dolió dos veces que ustedes estuvieron conmigo. Cuando me fui de Turquía para Buenos Aires. Ya estaba preparada para lo que me venía. O sea, me agarró ese dolor horrible. Y ellas viven así meses y meses con ese dolor. Es imposible sobrevivir a eso. Es imposible sobrevivir a ese dolor. Es horrible. Yo cuando llegué a Buenos Aires estaba hecha polvo. Tenía un dolor terrible. Había hecho una regresión absoluta. Yo pienso que son deseos. Los deseos malditos de otras personas. Que me odian. Me odian. Estoy harta de la envidia y del odio. Estoy saturada. Ya no sé más en dónde esconderme. Pero si no hago mi misión de vida. ¿Para qué carajo estoy en este mundo? ¿Para comer? Ni como. O sea, ¿para qué carajo estoy acá? ¿Entienden? Tengo que hacer algo que sea productivo. Si no, es un alpedos esta vida boluda. Una boludez. Ayer me compré estos aretes, ¿no? Me serían dos dólares, ¿no? Digo, no me interesa nada. No me interesa nada. No me interesa esto. Lo veo tan boludo todo. Es todo tan pelotudo. Es súper boludo todo. Súper, súper boludo. Es aburrido. Las semillas estelares están aburridas, ¿ok? Todas. ¿Cómo hacer para suplementar las proteínas? Esa, ay, qué pregunta. Mira, tengo ganas de gritar. Dejá con la proteína. ¿Te crees que la proteína es nada más que carne? ¿Vos sabés todas las cosas que tienen proteína? La espinaca tiene proteína. Las almendras tienen proteína. Las nueces tienen proteína. Todo eso tiene proteína. Lleno de proteína. Yo jamás tengo problema de proteína. ¿Qué mierda de problema tengo yo de proteína? Tengo ningún problema de proteína. Por favor. Yo se lo demostré. Yo fui a un retiro. No sé si se acuerdan en Tailandia de gimnasia. Yo le mostré al tipo que comiendo vegana a mí no se me bajaba el músculo. Yo no iba a perder músculo. No perdés músculo. Termínenla con la proteína, por favor. No se dan cuenta de lo que están haciendo. Están tratando de encajarte carne de plástico. Huevo de plástico. Fruta de plástico. Le inyectan no sé qué a la sandía para que sea roja. Es un peligro la comida. Es un puto peligro. Estamos al ataque. Entiéndalo. Nos están atacando de todos lados. Agua. Aire. Comida. Es difícil vivir en ayuno. Se lo digo la verdad. Yo no sé cómo hace la gente que ayuna todos los días 24 horas y están sobreviviendo lo más bien. Yo tengo un hambre bárbaro. O sea, a veces me levanto y estoy... No tengo hambre a la mañana, pero no tengo energía ya de tanto que no como. Pero es la única forma de curarse de todas las enfermedades. Es esa. Yo pienso que si yo no hiciera ayuno, no sé, estaría... No sé, sería mi tartarabuela. No sé. Me di cuenta que ahora están insultando a muchos actores que tienen más de 50 y pico de años. Los están insultando. Les están diciendo que son viejos, feos, que esto, que lo otro. Están puteando a la gente porque tiene 50 y pico de años. O sea, están mandándote los dos mensajes. Por un lado, mira, Jennifer Lopez es hermosa, sexy, maravillosa, estupenda. Y tiene 55, 56, no sé, casi mi edad tiene. Y después está lo otro, que es un viejo, que está vieja, que está hecho, que lo otro, ¿entendés? Están todo el tiempo confundiendo a las personas. Eso es lo que también pensé. Yo pienso que los mileniums odian a las madres porque fíjense que los mileniums les gustan mucho a las mujeres más grandes. Entonces también es esa cosa que se puso socialmente que tu propia madre puede tener a tu novio. O sea, y eso es horrible. Horrible. Pero yo me acuerdo que una chica que yo conocí decía yo tengo miedo a que mi novio se quede con mi mamá. Digo, qué horrible. A mí no se me hubiese ocurrido, aunque podría haber pasado, pero a mí me chupa un huevo. O sea, nunca se me hubiese ocurrido eso. Así hay muchas cosas que tienen que ver con eso. No tenemos más salud ahora que antes. O sea, no. Está muy echacada la población. Mucha gente con cáncer muy joven. Vos comés, vos comés. Comés zucar, comés, comés. Tomá Coca-Cola. Tomá Coca-Cola, ¿eh? Comés azúcar, comés pollo lleno de hormonas. Comés pescado lleno de mercurio. Sí, no tengas problemas. Seguí dándole y dándole. Comés como una loca. Llenaste hasta el... Hacelo. Y vas a ver si no va a haber consecuencias después. Lo que no invertís en salud el día de hoy, lo vas a pagar mañana. A mí me quisieron dar de todo. A mí me quiso dar de todo para que yo me asuste. De todo. Pero yo me doy cuenta que cada vez me tengo que cuidar más y más y más y más y más. O sea, es insoportable. Llega un momento y decís, bueno, qué hartante esto, ¿no? Hartante. ¿Entendiste? Es porque ya te borraste. Eso es otra de las cosas. La gente se borra después, ¿viste? ¿Escuchaste, Karina? Casi. Es no. Una persona que tiene fibromacia necesita hacer una dieta alcalina. 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 Ahora te quieren encajar la carne roja como un todo porque están por hacer la carne de plástico y te la quieren encajar. ¿Entendés? Bueno, bye.